bueno amigos como están yo soy el front of the tour calidad precio y hoy vamos a ver por parte de david 5 el terrorífico origen del valle inquietante que por lo que tengo entendido es que el valle inquietante surge porque yo lo he vivido algo similar que tú ves algo muy parecido a un humano pero a su vez no es humano y te pone inquietante te da la sensación de mira tengo que correr tengo que irme hay un depredador aquí o lo que salga pero vamos a ver el origen porque justamente creo que no recuerdo bien eso sin más que decir comencemos comencemos japón es un gigante en lo que a poder económico comercial y tecnológico se refiere tras la segunda guerra mundial el país estaba en ruinas después de los bombardeos masivos americanos y aquí terrible todo eso las armas más terroríficas creadas por el hombre aún así en apenas un par de décadas japón no sólo se recuperó sino que alcanzó un nivel económico esa no sabe que japón irónicamente japón ya era un japón ya era un país potencia mundial antes de ser destruido en la guerra irónicamente fue de los últimos países que se volvió un potencial mundial rápidamente pero hoy en día volver a potencia mundial es un desastre estás bloqueado por todos lados inimaginable para los japoneses del japón imperial anterior a la guerra el país nipón se coronó entre las grandes potencias y los países más desarrollados del mundo en lo que se llamó el milagro económico japonés de la posguerra todo esto teniendo un país de recursos muy limitados pero no tiene nada de este país dejaron al mundo sin palabras y gracias a la inventiva de su gente recuerden tenían un montón de industria dedicada a la guerra y está después se dedicó a fabricar lo que salía del horto porque había que hacerlo se había que hacerlo ojalá latinoamérica aprendiera de esto pero como no hemos tenido una guerra gigante jodísima no sabemos nada de esto el japón de la segunda mitad del siglo 20 ha estado al frente en lo que a los últimos avances tecnológicos se refiere uno de los casos en los que este país sobresale sobre el resto y la robótica especialmente en el campo de los androides autómatas que no tienen una función de montaje industrial sino que están enfocados en servicios y lo que ocurre desde los años 70 los japoneses pensaban que los autómatas del futuro debían tener un aspecto más humanoide no 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 desastrosos fue en esta década cuando el robótico e ingeniero masajiro mori descubrió algo sorprendente y bastante siniestro a la vez muriera el encargado de dotar a los androides simples de una apariencia más humana y ver la reacción de varios sujetos de pruebas hacia estas entidades robóticas con rasgos humanos a medida que murió casi nada con los que los voluntarios tendrían que interactuar el ingeniero comenzó a sentir una sensación de desasosiego como si la energía de la sala hubiera cambiado miren esa cara dios mío que no joda mira si le pones ropa y una peluca para que no se lo vean los circuitos y te encuentras eso caminando detrás de ti en la noche no sé no sé siento como que me van a violar una vaina de esas cambiado esa sensación de estómago que parece decir que algo anda muy mal bueno no sé cuál es eso pero bueno da esto pero cuando comienzan las pruebas los resultados hablan por sí solos una mayoría de los sujetos de pruebas dicen no sentirse a gusto con los robots especialmente con aquellos con rasgos más humanoides lo cual son muy fascinado ya que el objetivo de estos robots humanoides en principio era hacer sentir a los usuarios más cómodos pero resulta que solo robots con rasgos más mecánicos este es adorable no sólo tiene la tendencia de los ojos enormes y rasgos pasionales en la cara pequeños lo que la gente encuentra adorable sino por el hecho de que si los distingue fácilmente un humano de una máquina por ejemplo mi avatar está hecho para llamar la atención este avatar que es el de la carta detective que es el que tiene ha hecho para llamar la atención pero si le pusieron un avatar hiper realista pero que a su vez no convence seguro que no tendrá ni un suscriptor los que la gente prefiere antes de aquellos con rasgos humanoides cuando se les preguntaban los sujetos sobre la razón de su decisión comentaba que cuando interactuaban con los robots más antropomórficos un sentimiento de peligro inminente les asediaba ante toda lógica se entienden que la máquina de programación simplísima fuera a saltar sobre ellos en cualquier caso en las declaraciones una palabra se repetía una y otra y otra cual y así es como nació la hipótesis antropológica más controvertida y a la vez espeluznante cual en el valle inquietante acompañando este vídeo donde exploraremos a fondos de hipótesis y las explicaciones más interesantes y perturbadoras que intentan dar respuesta a este rompecabezas macabros vamos a ver yo lo comenté creo en el otro vídeo que esto también tiene que ver con los neandertales pero puede existir otra posibilidad así que vamos a ver vídeos bizarros no me había fijado que decía eso david senko el señor masajiro mori por qué carajo esto va tan lento me dice ron de sobrecarga no vale pues si todo está bien publicó un ensayo acerca de los descubrimientos de una revista japonesa de los años 70 es muy difícil encontrar una versión original pero el gráfico de este artículo ya es reconocido por muchísima gente según este gráfico y por lo general cuando uno se comienza a tener rasgos antropomórficos entre comillas nuestra afinidad de ellos es mayor como ocurre con la mayoría de mamíferos aves e incluso muchos reptiles y anfibios bueno seamos pupilas cuatro extremidades una parte que podemos considerar como nariz del mismo modo nos sentimos muy incómodos frente a un ser que apenas tiene similitudes con nuestra anatomía pues es que la entero tiene tanto a los insectos porque ojos compuestos múltiples apéndices pues es que mucha gente los odia realmente porque no es que leen un asco como tal porque sabemos que permiten enfermedad sino por el hecho de que su rostro se ve perturbador ante nuestra apariencia no le parece eso un poco raro considerando que la gente de la antigüedad vea insectos más seguido elitros exoesqueletos antenas pero llega un punto donde esta regla se rompe es entonces cuando llegamos al valle inquieta pero amigos ya ya regresé vamos a ver se comienza a parecer excesivamente a un humano pero todavía no ha alcanzado un grado de imitación suficiente para hacerse pasar por un humano es por ello que los maniquíes excesivamente las muñecas de porcelana las malas animaciones 3d o los animáticos nos generan una sensación de rechazo que seguramente ya habéis experimentado por algún motivo aunque ya estoy comiendo aunque hoy en día creo que eso no pasa ya más tanto porque uno está acostumbrado a ver este tipo de cosas más cercano pero por ejemplo tú te muestras esto un antiguo amazónico o de papuano a guinea y lo de él es rarísimo y contra cualquier lógica cuando observamos algo como esto sentimos el escalofrío bajando por nuestra columna vertebral sudores fríos y nuestra amígdala mandando señales de alerta a todo nuestro cuerpo como si la parte más primordial de nuestro cerebro no estuviera diciendo prepárate porque es hora de salir corriendo otro dato al que se hace mención en este estudio es que el movimiento es igual de importante al aspecto físico todos los animales tenemos una especie de lenguaje no verbal estos movimientos posiciones o expresiones faciales que indican a los otros seres vivos de su entorno su estado de ánimo o intención estas reacciones ocurren naturalmente y son tan difíciles de controlar que los que son capaces de no mostrar intención alguna poseen una especie de superpoder la cara una manera natural es un factor importantísimo en el valle inquietante da igual lo bien logrado que esté el androide los movimientos orráticos o artificiales nos generan incertidumbre y sospecha a pesar de que sepamos que se trata simplemente de una máquina limitadísima nuestro cerebro lo interpreta como un peligro este ser que parece humano no lo es porque por algún motivo está intentando hacerse pasar por un humano mori pone como ejemplo lo ocurrido en la exposición mundial de osaka del año 1970 uno de los puestos mil noventa y dos mil veinticuatro joder 54 años dios mío ha pasado tiempo dos fuertes de la exposición eran varios ejemplos de robots de aspecto y facciones muy realistas uno de los robots tenía 29 pares de músculos artificiales en la cara al igual que nosotros que le permitían imitar expresiones humanas el diseñador comentaba que algo tan simple como una sonrisa es una secuencia compleja de contracciones y deformaciones de la velocidad también importa mucho también la velocidad es vital como yo dije se ralentiza la mitad algo que podría haber sido una sonrisa agradable se convierte en una expresión siniestra una bastardización de algo tan humano como es sonreír en el estudio mori no lleva ninguna respuesta definitiva de la razón de esto al ser un estudio enfocado en la robótica se concentraba más en intentar solventar este problema de diferentes maneras aún así el señor mori sin entrar en muchos detalles sí que no es una pequeña reflexión final acerca de esta sensación cuál será esa reflexión porque dios mío piénsalo bien esta cosa está implantada en el genoma humano pero tiene que haber una muy buena razón porque los pocos instintos que tienen los humanos no están de gratis tampoco no están de gratis acción del valle que mira voy a dar claro que algunos de los institutos humanos son basura pero en su momento funcionaron hoy en día igual siguen ahí tristemente tanto creo que hay un secreto muy profundo en esta figura llamada el valle inquietante porque estamos equipados con esta extraña sensación es algo esencial para los seres humanos todavía no he considerado estas preguntas en profundidad pero no tengo duda alguna que es una parte esencial de nuestro instinto de auto preservación este instinto de nosotros de temer a aquel que se parece a nosotros pero que obviamente no lo es debe tener unos orígenes antiquísimos y a lo largo de las últimas décadas muchos han tratado de buscar una respuesta al origen de este fenómeno entre las más aceptadas están la creencia porque hay unos pechos ahí y no te dicen nada pero a mí yo digo la palabra con n el color n y me borran el vídeo ay no quien entiende a youtube es una estrategia evolutiva que nos hace evitar a aquellos con defectos genéticos aquellos individuos que hacen peligrar al grupo al igual que algunas aves en épocas de escasez de alimento deciden sacrificar a un polluelo más débil para evitar que el resto de la niada mueran de hambre aún así tenemos registros de fósiles de discapacitados en la prehistoria que eran cuidados por el grupo como una chica que a pesar de padecer una enfermedad que impedía sus movimientos similar a la madre sobrevivió hasta los 18 años y según parece por huecos en sus dientes algo poco común en una persona tan joven esto sería el resultado de consumir mucha fruta es decir que sus familiares la mimaban alimentándola con los tipos de alimentos azucarados para hacerla feliz otra teoría anterior y que tiene conexión con los movimientos antinaturales que hemos mencionado antes es que el bello inquietante nos hace evitar a gente con enfermedades contagiosas que nos hacen actuar de forma extraña ya desde antes de que se les pudiera considerar humanos nuestros antepasados tuvieron que estar dotados del mecanismo de evitar y aislar a aquellos que portaban enfermedades mortales un ejemplo clarísimo es la rabia que es lo más parecido a un virus zombie que existe en la realidad esta horripilante enfermedad afecta el sistema nervioso de la enfermedad los síntomas son muy reconocibles te da miedo el agua te da miedo la luz la tinta una sed terrible pero a su vez te da miedo el agua dios mío es una abominación completa imagínense que alguien logre convertir la rabia en un virus un arma de guerra o sea estaría demasiado OP esa eso y sería jodidísimo luchar contra eso así que no me quiero ni imaginar cómo sería esa realidad real espasmos musculares salivación movimientos descoordinados efectos que recuerdan bastante a los movimientos artificiales de los robots o animaciones por ordenador que hemos visto antes en otras teorías más perturbadoras mencionan que este efecto del bello inquietante es el resultado de nuestros encuentros con seres que se parecían mucho a nosotros pero que en realidad no eran nosotros es decir otros homínidos con los que compartimos el mundo por miles de años en los albores de la humanidad entre estos otros homínidos se encontraban algunas especies antiguas que consiguieron sobrevivir hasta la aparición del homo sapiens como es el caso del homo erectus homo floriensis y el homo nalendi cuyo aspecto desde el punto de vista de un humano sería siniestramente parecido a nosotros pero con un gran corporal más animalista pero nuestra convivencia con estas especies fue muy breve y en zonas muy concretas y aisladas en cambio hubo otras dos especies del género homo con las que convivimos por un largo tiempo para los neandertales iguales a otros nuestros no eran otros que los bien estudiados neandertales así más misteriosos de miso vanos en el estereotipo de estúpido espera pero los de miso vanos no eran más antiguos todavía no se estinguieron antes que los deandertales antiguo antes que estirar los juganos eso que yo tenía entendido nombre de las cavernas eran mucho más parecidos a nosotros de lo que imaginamos conocían el fuego realizaban enterramientos confeccionaban ornamentos y joyas hechas de hueso y piedra y tendrían una especie de lenguaje primitivo pero también tienen algunas inquietantes diferencias físicas que pondrían de los nervios a nuestros antepasados a pesar de ser de menor estatura como muestran sus tensos huesos tendría una comprensión mucho más robusta y musculosa que nosotros es decir que en una pelea cuerpo a cuerpo no tendríamos nada que hacer para poder respirar mejor en el frío clima de eurasia sus cráneos eran gruesos con cegas prominentes lo que les protegería contra los impactos y su tíbula con dientes el doble de grandes que los nuestros la única ventaja física que los humanos podríamos tener contra los neandertales es que los homo sapiens serían mejores lanzando proyectiles gracias a nuestros largos saltos y como de nada sirve tener tu fuerza de chimpancé bueno era mayor a un chimpancé porque tengo entendido que literalmente estos dichos tipos podrían pelearse a puño con un oso y ganar un oso mediano claro no vas a traer un oso gigante pero de nada sirve todo esto por lanzar una lanza de más de 30 metros muestran contusiones fracturas e indicios de impacto en los huesos tanto de homo sapiens como neandertal se dio el conflicto entre estas dos especies tanto en europa como en asia y también se debe mencionar los huesos con marcas de cortes porque comían humanos por parte de los neandertales y denisovanos así que es probable que el valle inquietante sea una característica genética que ayudaba a nuestros antepasados a evitar a estos otros humanos que representaban tampoco digo que el encuentro entre estas dos especies fuese una especie de guerra constante todo variaría dependiendo de las relaciones entre diferentes grupos pero también es evidente que un conflicto imagínate encontrarte estos bichos al de noche pasando de noche y te los encuentras tú a la verga eso va a terminar muy feo contra estos otros homínidos sería terrible otra característica de los neandertales es que tenía unas cuencas oculares mucho mayores a las nuestras así que en principio verían mejor que nosotros por la noche uno podría ponerse en la piel de los antiguos humanos siendo atacados por la noche por un grupo de extraños seres de aspecto humanoide y con fuerza sobrehumana y es cierto que las poblaciones actuales de eurasia o la gente que desciende de este continente tienen entre un 2 y 4 por ciento de adn neandertal pero eso no quiere decir dios mío esta imagen es tan rara es como un meme ella toda bonita ella toda bonita e increíble yo yo voy a ser un meme también entre las dos especies y puede que en realidad esta parte de un neandertal dentro de nosotros será el resultado de otras actividades de guerra que ya os estamos a la extinción de los neandertales es tema de discusión pero la gran la palabra con b que no puede ser pero bueno mayoría de arqueólogos y paleontólogos vamos a ver qué más una especie de especificidio llevado a cabo por nuestros ancestros la desaparición de estos primos nuestros fue un proceso natural al igual que les ocurrió a muchas especies animales de la época como una repentina era glaciar devastadora causada por una erupción volcánica nuevas enfermedades o el hecho de que se enfrentasen a un problema de endogamia debido a que vivían en grupos familiares reducidos las experiencias traumáticas colectivas eso tenía otra vida yo también de que básicamente pudo ser la endogamia lo que fue la última etapa del ataúd porque los neandertales vivían en grupos reducidos y muy separados en cambio los humanos podían hacer grupos como hacían grupos pudieran ser grupos mucho más grandes y lógicamente quién diría que se murieron por culiarse entre ellos efectivas de nuestra especie con estos semi humanos habían impregnado nuestro cerebro con el llamado valle inquietante pero existe otra teoría más oscura acerca de los orígenes prehistóricos del valle inquietante según esta otra aproximación este efecto no sería el resultado de nuestros encuentros con otras especies de homínidos sino de ser mucho peor un animal un ser que no es que se ah la verdad no es esa pintura no es un dibujo pero imagínate entrar a una cueva y encontrar esa pintura y después darte cuenta luego que la pintura data del 50.000 antes de cristo no joda me cago sin ver esa vaina se pareciera a los humanos sino que habría evolucionado para tratar de imitarnos en la oscuridad de las noches primitivas para atraernos llamar nuestra atención y hacernos dudar por un segundo valiosísimo en el que pudiéramos haber comenzado a correr antes de abalanzar de buenos a merced del miedo la humanidad sobrevivió el cuerpo inundado con adrenalina ahogando nuestra fisionomía poniendo a nuestro cerebro entre las horribles opciones de huir o luchar poniendo a la humanidad alerta al enfrentarse a la muerte intentando reservar nuestros genes no había razón alguna para este rasgo grabado en nosotros de por qué temblábamos al encontrarnos con lo que llamábamos perturbador pero que no supone un peligro real parado entre los precipicios de la seguridad y el peligro cuando el cerebro lucha desesperadamente al valle en el que el parecido inexplicable hierve como si se volvase de sus propios instintos y nos aterra un vestigio de una era en la que nuestros ancestros los ropa la toda la mañana la evolución descartó como nuestras muelas del juicio como si quisiera mantener oculto algo aterrador de nuestros orígenes para esconder las atrocidades de la antigüedad antes de la agricultura los humanos cazaban y recolectaban cuando nuestro destino perdía de las manos de nuestra amígdala cuando la oscuridad de la noche descendía sobre la tierra y hacía temblar nuestras piernas e imploraba que comenzásemos a correr porque en estos tiempos antiguos los humanos todavía no sabíamos que lo inquietante era sinónimo de peligro de algo que cazaba la oscuridad el rostro de un antiguo ápex contra el que la humanidad luchó de nuestra hirviente amígdala palpita sin nación destilando adrenalina salvando al humano primitivo de la última pelea contra el mismo miedo pues eso ha sido todo una pequeña exploración pero amigos el valle inquietante dios mío y que fue inquietante este como pensar o sea miren básicamente seguramente había alguien por ahí que te hacía pasar por uno y que vino los quería comer a nosotros y eso bueno amigos sin más que decir hasta aquí llegamos y nos vemos